Y bueno, nos encontramos con César Gómez, quien es atleta y me gustaría que nos platicara. Ya vemos que aquí está portando una de sus medallas. Ya nos estará platicando cuál es la actividad que él realiza también y todo lo que se prepara para poder llegar hasta donde está. Bueno, soy especialista en 3.000 metros con obstáculos. Justamente esta medalla es de los pasados Juegos Centroamericanos en San Salvador. Y pues bueno, es la medalla de plata justamente en la prueba de 3.000 con obstáculos y pues muy feliz, la verdad, del resultado obtenido. Muy peleado también. Y a ver, platícanos cómo es tu preparación, cómo es el día a día para poder lograr lo que has hecho. Bueno, mi preparación, yo prácticamente entreno de lunes a domingo. No tengo días de descanso más que al final de la temporada. Entreno tanto en las mañanas como en las tardes y en algunas ocasiones hago un complementario con gimnasio, lo que son lunes, miércoles y viernes, normalmente tres días de gimnasio. Ya los demás días son prácticamente de correr, excepto sábados y domingos son los únicos días en los que hago nada más una sesión. Entonces, en general sí es muy saturado lo que es la agenda, entrenar en las mañanas y en las tardes y hacer también un complemento. Y pues obviamente lo que viene con parte de ello, el cuidado tanto de la alimentación como de la parte del sueño. Muy bien, y platícanos, ¿qué se siente portar una medalla como lo haces de esta manera? Sin duda es algo muy especial, cada medalla tiene una importancia para cada individuo y conforme va avanzando, pues obviamente la importancia va aumentando. Esta sin duda es algo muy importante para mí, es un paso adelante de mi carrera porque es mi primera medalla internacional en categorías ya de mayores porque ya había participado en competencias de juvenil, de panamericanos juveniles, pero el hecho de llegar a unos Juegos Centroamericanos de mayores libre totalmente y el poder haber obtenido la medalla es muy muy importante para mí, demuestra el trabajo que se ha hecho, de que vamos por buen camino y pues bueno, el seguir adelante porque pues actualmente todavía faltan unos Juegos Panamericanos que van a ser en Santiago de Chile a finales de año, en noviembre si mal no me equivoco. Perfecto, pues aprovechando este momento para darle un mensaje a todas las personas que a lo mejor tienen la inquietud de poder participar, la inquietud de aprender o realizar este tipo de actividades. Pues bueno, son la verdad cordialmente bienvenidos, entrenamos pues en el pipón, pueden ir, no necesariamente necesitan tener una preparación antes o tener unos objetivos hasta ese nivel, si nada más gustan hacer actividad física, hacer algún deporte, hacer por las tardes, pues son cordialmente bienvenidos a entrenar ahí en la escuela municipal, los horarios son de 5 a 7 de la tarde y pues pueden ir ahí si gustan desarrollarse, divertirse o simplemente ir a entrenar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.